Y este es el momento de entregarlos a la fascinación, a dejarnos deslumbrar por la magia latente e invencible del Circo Servian que continúa en la Ciudad de Rosario tras una extensa temporada y exitosísima, continúa con muchas novedades aquí en la Ciudad de Rosario y tenemos el lujo el día de hoy de tener con nosotros en nuestro living a su gerente que es, nada menos, que Cristian Servian. ¿Cómo estás Cristian? Gracias por venir. Bueno, muy bien, un placer, un placer. Agradecido de poder estar con ustedes. Nosotros tenemos el placer de que esté también, además de estar acá, de que esté el Circo Servian aquí en la Ciudad de Rosario y a lo largo de tanto tiempo, ¿cómo lo recibió la ciudad? ¿Qué puedes decirnos de toda esta temporada? Bueno, la verdad que felices porque 13 años hacían que no veníamos a Rosario. Volver y tener este recibimiento, la verdad que emociona mucho porque el público apoya la cultura, lo veo en general, ¿no? Rosario a la música, al teatro, al circo. Y bueno, nosotros felices de que cada fin de semana muchísimas familias, no solo de Rosario sino de los alrededores, vengan y disfruten, se entretengan y vivan la magia del circo. Así es, nada menos, con un mega despliegue, con un hilo temático que están con todas las luces conocidas en el medio ambiente. ¿Cómo fue que eligen esta temática? ¿Cómo es que deciden que el espectáculo se tiene que enfocar particularmente en esta cuestión? Bueno, fue reunión de la familia Servian, de Ginette Servian, que es mi hermana, que ahora está trabajando en Las Vegas con diferentes espectáculos, también de Servian, en Turquía, en Estados Unidos, en Colombia, en diferentes lugares que Servian va poniendo su granito de arena y su estilo. Ella fue fundamental en esta elección de esta temática de cuidar el medio ambiente, de las letras, de las canciones, de la gráfica, del vestuario. La verdad que fue una puesta en escena increíble para Vicente López, Buenos Aires. Hace ya dos vacaciones de invierno. Fue éxito de cinco meses en Mar del Plata, algunas ciudades de Buenos Aires. Y bueno, decidimos volver a Rosario después de tantos años con este nuevo show. Y la verdad que tiene mucha repercusión, porque no solo es el circo tradicional, sino también contemporáneo, tiene mucho apoyo de tecnología. Y también tratar de dejar un mensaje para que el público en sí lo pueda interpretar, porque no es ni una obra de teatro ni una comedia musical. Pero tratando también de mantener eso, la esencia pura y tradicional del circo, que es lo que a nosotros nos gusta y lo que creo que hace que las familias sigan yendo y sigan apoyando al arte del circo. Eso es crucial, sobre todo, que la gente entienda el espectáculo y que conecte con eso. ¿Cuáles son los retos? Me gustaría preguntarte, ya que venís, bueno, una familia de muchísimas generaciones enfocadas con las luces concitadas en el circo. Por supuesto, para el circo, el día de hoy, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos a la hora de allornarse? Y bueno, básicamente nosotros, como todos los argentinos, sufrimos lo que es la economía y lo que estamos viviendo ya hace unos años. Es muy difícil, pero sí estamos muy orgullosos de poder tener un circo a nivel de los mejores del mundo en Sudamérica, donde es algo atípico de tener una estructura traída de Italia, donde tenemos 40 semirremolques, 30 casas rodantes, más de 100 personas y mucha gente también que fuera del circo, en diferentes lugares, ciudades, en sus oficinas, trabajan para Servian. Servian también da muchísimo trabajo a muchísima gente. Entonces, siempre es eso, tratar de evolucionar con la tecnología, darle la posibilidad no solo a las familias que nacen en el circo, sino a las escuelas de circo, inclusive a los artistas callejeros, gimnastas, clowns, cantantes. Entonces, siempre el espectáculo del circo se caracteriza por tener un abanico muy grande de variedad y, en esta oportunidad, darle la posibilidad a muchísima gente, no solo que esté con nosotros y también que se perfeccionen, sino que puedan tener salidas laborales a diferentes lugares del mundo, que eso para nosotros es algo muy, muy lindo, saber que pasan teniendo su talento, pero que nosotros podamos inyectarles esa pasión y ese amor por el circo y esa responsabilidad hacia el público. Me mencionaste Las Vegas, Turquía, Colombia, varios países, varios lugares, donde el circo está dejando su huella, donde está dejando su rastro, por supuesto, ayornándose sin perder su esencia. Claro, entonces, ¿cuál es la respuesta que recibieron de esos lugares y cómo fueron llegando también a esos lugares? Bueno, y también en Dubái hay un show especializado para allá porque vino la gente que montó un espectáculo nuevo con una gran carpa, ellos tienen cuatro circos en diferentes países, y bueno, el espectáculo Pluma, que ha llevado muchísimo del estilo nuestro, hay gente trabajando también de nosotros, artistas. En todos lados, obviamente, hay que tener una adaptación, tanto en lo que es la parte cómica como en los vestuarios, depende de las creencias, de las religiones y de todo eso. Pero bueno, se hace un estudio para poder... Pero siempre el circo tiene llegada, porque yo creo que es eso, el abuelo o el padre lleva a su hijo para vivir básicamente lo que ellos han vivido en la infancia. Entonces, es por eso que el circo creo que es familia, que es tradición y que perdura, a pesar de la competencia que pueda haber o a pesar de la tecnología, un espectáculo tan antiguo como el hombre que siga atraccionando público y siga emocionando a la familia. Creo que es por eso que tiene esa magia de que las familias del mundo entero siguen apoyando a este espectáculo tan noble y tan sano. Es algo que resiste a todo el circo, es algo verdaderamente imbatible. El espectáculo, como decía Mariana Walsh, la moda cambia, pero no la fascinación. Y eso es lo que logra mantener el circo, la fascinación. Y también esa experiencia, sobre todo la utopía, de que la magia existe y está al alcance de la mano y al alcance de nuestros ojos. ¿Qué te pasa a vos particularmente, Cristian, cuando ves este espectáculo una y otra vez? ¿Qué es lo que te vibra internamente? Me emociona muchísimo, como si fuera la primera vez que lo veo. Y fíjate que ya van a ser dos años de este espectáculo. Y la verdad que la entrega de los artistas, si bien nosotros trabajamos mucho para eso, ellos sinceramente transpiran la camilleta, tienen mucha pasión y esperan también esa evolución. Para mí, yo siempre estoy en los controles de lo que es sonido y luz, desde que ingresa el público hasta que se va, para poder estar encima del show. Porque es un espectáculo en vivo, donde no tienen que haber errores, donde son más de dos horas de duración, de entretención y eso. La verdad que pasar por diferentes climas, por sorprender, por emocionar, por tener actos de destreza físico. Bueno, los payasos con un estilo, algunos más estilo Cirque du Soleil, otros más estilo Ringling, preparados para el sudamericano, para que también se entretenga. La verdad que son dos horas que pasan rapidísimo, con un 20 minutos de intermedio, para que también haya ese stop, para que el público pueda comer, puedan ir al baño, puedan poder estar tranquilos en ese momento, mientras se preparan los aparatos y la sala para una segunda parte, que termina siendo cortita, parece que el tiempo pasa rápido. Pero bueno, son casi 50 artistas en escena, que entregan todo en cada función, y nosotros lo vivimos de esa manera. Y también creo que es un intercambio de energías, porque nosotros damos toda la pasión, toda la entrega en esas dos horas, pero recibimos muchísimo de más de 1.500 almas que vienen a vernos y que nos emocionan con sus palabras, con ponerse de pie, con la ovación o con aplaudir. Sinceramente, para nosotros es algo hermoso. Que inclusive es importante destacar sobre todo que el espectáculo comienza no cuando se apagan las luces y suena la música y los artistas ingresan al escenario, sino desde que llegás ahí al Parque Escalabrini Ortiz y ves esa carpa inmensa montada y te sumergís al entrar con todas esas luces y ves los food trucks y ves todo eso. Es una experiencia más que un espectáculo en sí. Es así, es bueno, es que las familias se preparen, como decís vos, que lleguen a la antesala, tenemos, bueno, calefacción, preparado todo ya, el aroma del pochoclo, y es como también ir al cine. Te cautiva, te envuelve. Es eso de la familia, de poder estar en una sala tan cómoda, con capacidad para 1.800 personas, con butacas francesas, todo alfombrado, los sillones VIP, un escenario acondicionado y todo pensado para este show. La verdad que es algo muy bonito que puedan venir niños de todas las edades, como decimos nosotros, y que disfruten no solo el Rosarino, que nos ha apoyado muchísimo, sino de gente de San Nicolás, de diferentes lugares que vienen, nos dicen que nos han visto hace muchos años, que saben que estamos acá y aprovechan para venir. La verdad que nosotros estamos haciendo una temporada hermosa. Este fin de semana que viene vamos a estar haciendo funciones. Y luego, el 1 de julio, nos contrataron para hacer nuestro espectáculo en Antel Arena, en Montevideo, Uruguay. Ahí vamos, vale estar en otro país. Sí, sí, por primera vez en Uruguay. Así que, bueno, ya muchísima gente nos está esperando, muy emocionados también de poder llegar y de mostrar lo que tanto amamos. Solo por cuatro días, luego regresamos y a partir del 11 de julio ya comenzamos con doble función las vacaciones de invierno, con una promoción de niños gratis, para que en estas vacaciones felices todos los chicos tengan la posibilidad de venir a ver nuestro show. Así es, no quieren que nadie se quede afuera, así que volverán acá en Rosario para las vacaciones de invierno, largo y tendido, doble función todos los días. Ahora vamos a estar, por supuesto, vamos a recordárselo para que vayan todos los niños al circo y para que nadie se quede afuera. Y sobre esto de no dejar a nadie afuera, es importante destacar también que están por realizar una función para autistas, para niños autistas. Sí, para niños con autismo, nosotros estamos, bueno, asesorándonos. Surgió la idea de parte de la familia Servian, Ivana Servian, Ailén Servian, de poder hacerlo. Vamos a hacer el primer circo argentino en hacerlo. Estamos preparándonos con psicopedagogas y viendo cómo es un trabajo realmente grande el que hay que hacer para poder hacer un espectáculo de una hora. Nos están explicando, porque sinceramente no lo sabemos, cómo tienen que ser los actos, cómo tiene que ser la iluminación, el volumen del sonido, la interacción no existe, los payasos tienen que hacer rutinas que no sean agresivas, ese simulacro de caída, lo típico que se hace en la función normal. Estamos acondicionando ese espectáculo para ese tipo de chicos que nosotros estamos felices de que vengan y de que esto se haga en todos los circos, en todos los espectáculos y que, bueno, lo hacemos siempre también apoyando a los chicos que están en comedores, que vienen por medio de la municipalidad. Vienen 600 chicos los jueves, los viernes, toda la temporada. También hacemos presentaciones en hospitales, en geriátricos, donde aquel chico que no puede tener la posibilidad de venir a vernos, no llevar el show completo porque es imposible, pero sí una pequeña parte de la compañía y un pequeño show de una hora, una hora y media, a nosotros nos encanta porque es lo que nos gusta hacer, es lo que amamos. Así que ya que aquellas personas no pueden venir a nuestras instalaciones, a la Gran Carpa, llevamos un poquito del Servian del Circo a diferentes lugares. Así es, y ustedes transmiten también esa pasión a través de este espectáculo que es superlativo respecto de los otros espectáculos del Circo Servian. Entonces, ¿cuándo van a estar aquí en la ciudad de Rosario? Antes de las vacaciones de invierno, antes de irse a Montevideo. Claro, este fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, con la promoción de 2x1. Bien. Jueves y viernes, 19 horas, sábado y domingo, 16 y 19. Bien. Luego, la primera semana de julio, vamos a estar en Antel Arena, en Montevideo, Uruguay. Y ya desde el 11 de julio, van a ser, creo que, funciones a las 3 de la tarde y 6 de la tarde, doble función todas las vacaciones de invierno, con la promoción de niños gratis. Todas las inquietudes que tengan, también están las redes sociales, Ticketek, donde pueden adquirir las entradas. Así que, acá los esperamos. Rosario nos recibió con los brazos abiertos. Estamos felices de estar, seguros de estar. Y, bueno, ya terminan las vacaciones y termina nuestra temporada, tristemente. Pero, bueno, localidades vecinas, ciudades, Santa Fe, diferentes ciudades nos esperan. Así que, felices de poder estar todavía en Rosario. Muchísimas gracias por haber venido, Cristian. Un placer que estés acá y que continúe el Circo Servian, por supuesto, aquí en la ciudad de Rosario. Gracias. Gracias a ustedes. Breve pausa y enseguida continuamos con muchísimo más.